Yo lo veo y no me quedo ¿Huey? ¿No me importa un recalje? ¿Se ha hecho un recalje? Aquí tiene una mente Porque es muy importante ¿Está bien? ¿No me interesa de él? ¿O me interesa de él? ¿Está bien? ¿Te ha hecho mi recalje? Mi sorteo de Arcadia salió después de que me compré este fin ¿Qué? Ok, se te ven como Bienvenido a Summoner's Rift. I know what I'm doing. Thirty seconds until minions spawn. Minions have spawned. Minions have spawned. Minions have spawned. Minions have spawned. Gratis! 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 We're running. There we go. Gratis! 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 Good feeling about this. I'm going to spend a lot of time. No, 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 no Voy a ganar el last hit Vamos a ver si es un fichero Quédale que si no nos vamos a meter dentro de torres Ya, ya, ya Me tengo guarda Quatro menores Cuatro menores Cuatro menores ¡Mete el! ¡Mete el! ¡Mete el! ¿Cómo? ¿Con un plástico? Ya no lo sé Ya te diste cuenta Mira que tenés a ver Tenés a ver No tenés a ver No tenés a ver No tenés a ver No tenés a ver Enfimente Enfimente Corte Seguimos que no se vea Seguimos que no se vea Un enemigo que se vea Seguimos que no se vea Esto tiene un retraso mental Pues tiene retraso mental Me da asustuda Me da asustuda Y todas las putas humas, no sé por qué viene a llevar a farm Y encima a fuchar lineas Si, te acerque Porque te haré contra él No sabes que haré un solo daño No sé ¡Suscríbete! 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 Ape! 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 Come on Evelyn to the bottom! Evelyn comes, come, come! Come, come! I can't kill her! Está aquí la F, pero te va a hacer muy difícil de entrar. Dale, dale, dale. Está aquí la F, está aquí. Claro que no la ve, pues es invisible. Pero no está aquí, pues está listo. No hay una parada ahí. Ahí está ahí, ahí está. ¿Qué lo viste? Voy a seguir aquí. Ahí van a entrar. Ahí van a entrar. Ahí va. Ahí va. Ahí va. has been slain an ally has been slain not a problem an ally has been slain an ally has been slain an ally has been slain set sail an ally has been slain 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 I have a good feeling about this I win I win I am slain you have dangerous time I like that No, 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 no Hay dos kills aquí, Dios mío, bien gratis Venga My god, weón Este, weón, tu amigo Es malísimo, weón Le robó el trabajo Y la mató No 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 ¿Estás seguro que puedes manejarme, Senna? Un bucle de roja, pero a un espinio Alguien que no tiene que ser, hay que ser, pero él no. ¡Me mató! ¡Evely! Voy a formear, voy a formear, voy al medio. ¿Dónde está Evely? No pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Ya me voy a ir a comprar una más. ¡Ele te hebró! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos morimos porque yo no... O sea, estaban tres. O sea, si estaba casi solo, no me iba a matar nunca. Estaban tres, what the fuck? No me iba a matar nunca. Estaba Evelyn, no sé qué más es esto. Evelyn casi no sé qué más. No me iba a placer aquí. No. Tiene al otro. Vendé a todo bien. No, 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 no. 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 No hay problema. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me fue! ¡zeniu fué! ¡Ya se me fue! ¡Vamos aquí! ¡No podía poder cancelar JB! Solo lanzar JB y no poder cancelar JB ¡Suscríbete al canal! 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 I know what I'm doing. 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 Hmm, es más pequeño que el diagrama. No, 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 no. ¡Sigue, Nasu! ¡Sigue, Nasu! ¡Oh, my God! ¡Sigue, Nasu! ¡No, no, no, no! ¡Sigue, Nasu! ¡Sigue, Nasu! ¡Qué tal! ¿Qué no se cree en Sonia? Ataque Spick, por amor a cristo Tienes ojos peligrosos, me gusta eso Sería muy útil porque el hombre muerto me daría velocidad de movimiento ¿Saben que me puedes manejar, summoner? I know what I'm doing Hmm, smaller than the diagram Tienes ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!